Como una alianza entre Digital, Equipo de Básquetbol Adaptado Talcahuana y el Equipo Regional de Básquetbol Adaptado, surgió la idea de entrenar en conjunto las dependencias del Complejo Guachipato, para así empezar a acostumbrarse a competir con otros equipos y mejorar el entrenamiento de ambas organizaciones. Y es que el calendario está completo en cuanto a competencias y turneros en los próximos meses para ambos equipos. Se vienen los paranacionales y hay que estar en forma. Desde el DITAL señalan que entrenar con el equipo regional les sirve para ponerle peso al entrenamiento y ver cuáles son sus debilidades y fortalezas en cuanto al juego en equipo. Bueno, hoy día estamos con la selección regional de básquetbol preparando con los paranacionales y en conjunto hicimos como un asunto de compenetración, ¿cierto?, con el Club DITAL, para así refortalecer el Club DITAL y tener el roce con la selección regional de básquetbol en Ciudad Rueda que nos estamos preparando para los paranacionales. Tanto el equipo regional como el de Talcahuana han consejado victorias a lo largo de su carrera, por lo que las expectativas para lo que se viene son grandes. Esperan volver con triunfos que reafirman su compromiso por el deporte y por la inclusión que es la principal bandera de lucha de quienes asisten. Tenemos un altísimo nivel, con el Club DITAL estamos entre los tres mejores equipos a nivel nacional, con la selección regional estamos primero a nivel nacional, sacamos medallas de oro los paranacionales anteriores. Creo que trabajando con responsabilidad y disciplina vamos a conseguir un buen logro con nuestra región. Y la expectativa es que en el campeonato que se realiza ahora en mayo, poder participar de la mejor manera y representando la octava región, o sea, andar en los primeros lugares es nuestra expectativa. Fue algo que yo no conocía, el profe con su padre, el Gonelli, me fueron a buscar a la casa y ellos me motivaron para venir a entrenar. En esta semana DITAL deja tal que bueno para empezar un nuevo desafío en la ciudad de Santiago para competir en un torneo a nivel nacional que les será transmitido por las pantallas del cable. Desde la organización manifestaron a todos quienes los han apoyado en esta cruzada. Y ojalá que lo vaya bien en el campeonato nacional, ya que tenemos harta perspectiva de ganar eso, pero también queremos que la autoridad ponga ojo a estos grupos de atletas que se sacan la murga, siguen entrenando y saltando vallas y toda esta ferrera arquitectónica. Si estás en situación de discapacidad desde estos equipos realizan la invitación a formar parte. Aluden que en estos deportes nadie sobra y es mejor opción para salir de la depresión que muchas veces trae consigo estar en situaciones tan difíciles. Para más información puedes escribir directamente al DITAL de Talcahuano o llamar a las oficinas del Colovir al 258-5164. ¡Gracias! ¡Gracias!